A continuación, un resumen de las notas más importantes que publicará la prensa en su edición impresa de este 27 de noviembre. En Panorama busque un completo análisis sobre los partidos políticos de oposición en Panamá. Entre otras cosas, conocerá cómo están conformadas las diferentes fuerzas a lo interno de los partidos revolucionario democrático y panameñista. Panamá tiene en agenda ratificar durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional el Tratado de Libre Comercio con Perú. Por ello, en Economía y Negocios se recuerda que el acuerdo entre los dos países fue suscrito en mayo pasado y busca intensificar el intercambio bilateral de bienes y servicios. El mundo se informa que el robot explorador más grande del mundo partió este sábado en busca de rastros de vida en la superficie de Marte. La nave tardará ocho meses y medio en efectuar la travesía de 570 millones de kilómetros hasta el planeta rojo. La NASA lanzó el explorador Curiosidad a bordo de un cohete no tripulado Atlas V desde Cabo Cañaveral bajo un cielo nublado. En deportes, vea todos los detalles del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En la sesión de entrenamientos de este sábado, Sebastián Betel, de 24 años, terminó con los mejores tiempos, mientras que su compañero de equipo, Mark Weber, fue el segundo más rápido. Mosaico ofrece una entrevista con los hermanos Gaitán, un dúo de panameños que produce, compone y canta, además de que organizan espectáculos. Los de Gaitán están por presentar su quinto álbum, Caminos, en el que comparten con colegas nacionales de diversos géneros musicales. Consulte siempre Prensa.com, la página oficial de La Prensa, el diario libre de Panamá.